No me esperes, no te espero, la espera, la más triste esperanza del tiempo Me quiere llevar a un futuro incierto Yo me quiero quedar, somos solo un instante perdido En la rueda del tiempo, nuestra calma descansa tranquila cantándole al viento ¿Para qué darle prisa a este único momento? Si el que se va nunca vuelve para atrás Yo me quiero quedar, somos solo un instante perdido en la rueda del tiempo En la rueda del tiempo En la rueda del tiempo Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-ri-ba-da-pa-pa No me esperes, no te espero, la espera, la más triste esperanza del tiempo Me quiere llevar a un futuro incierto Yo me quiero quedar, somos solo un instante perdido En la rueda del tiempo, nuestra calma descansa tranquila cantándole al viento ¿Para qué darle prisa a este único momento? ¿Para qué darle prisa a este único momento? Si el que se va nunca vuelve para atrás Yo me quiero quedar, somos solo un instante perdido en la rueda del tiempo En la rueda del tiempo En la rueda del tiempo Oh, 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 oh Gracias.